Muy buenas, muy muy buenas. Creo que es un jugador que le puede dar mucho a la selección. Qué bueno que tuvo esta primera experiencia Ronaldo, al igual que Rodolfo. Son dos jugadores que tienen mucho fútbol, tienen mucha inteligencia, pero vos sabes muy bien Andrés que la necesidad de que cumplan minutos, ¿no? De que es un proceso que inevitablemente tiene que ser con minutos y jugados y yo creo que hoy fue un muy buen comienzo para los dos, ¿no? A seguir potenciándolos y llevándolos con calma.